El tema de este vídeo ha venido a raíz de que estaba hablando con una amiga y he dicho ¡Joe! Este material es bueno, estas ideas que se me están ocurriendo, necesito plasmarlas en un vídeo porque serían demasiadas cosas y si no me quedaría muy corto y no te voy a mandar un audio aquí de 7 minutos así que pues aquí estoy y a la verga. El tema de hoy va a ser que vivimos en una sociedad en la que el esfuerzo está infravalorado o directamente ni se valora porque es como, ¿quieres conseguir algo? Pues esfuérzate, ah no, que eres un vago y es que esta es una mentalidad muy frecuente en cualquier tipo de ámbito por ejemplo en alguien que quiera adelgazar, no, no, ¿para qué quieres adelgazar? Acéptate a ti mismo, eso no ayuda, ¿sabes? Y es que hoy, día de hoy, se puede conseguir cualquier cosa con un solo clic eso es a lo que nos tienen acostumbrados las redes sociales y el internet en general pero en la vida las cosas no van así, hermano si quieres algo has de mover ese culo porque si no, no lo vas a lograr en tu vida quejándote en tu habitación, ¿sabes? es como, ¿quieres aprender a tocar un instrumento musical? pues no te quejes de que es muy complicado y ponte a tocarlo dos horas diarias durante dos años y ya te digo yo que serás un maldito virtuoso, en verdad, ¿no? porque un virtuoso sería de nacimiento, ¿no? pero bueno, vamos, que vas a ser un pro tocándolo, lo más probable si haces las cosas decentes, vaya y aún así el esfuerzo no te garantiza que consigas resultados pero al menos lo habrás intentado y es que es eso, si quieres algo, esfuérzate no te quejes porque es complicado conseguirlo o simplemente te quedes en tu casa o simplemente procrastines hasta que te mueras porque es que mucha gente hace eso y es que eso pasa con todo vamos a ver, creo que vivimos en una sociedad en la que cada día nos volvemos más débiles y no digo solo físicamente emocionalmente la gente está destruida o sea, ¿qué cojones pasa? yo es que no sé si serán los medios de comunicación o algo que nos bombardean todo el día con todo tipo de noticias y publicidad y cosas que nos ponen la mente retorcida de tal forma que los índices de depresión van en aumento o algo, es que no lo entiendo pero es que también vivimos en una sobreprotección constante que es horrible y ya no solo hablando por la gente que es políticamente correcta lo que quiere decir que oh, no vayas a ofender a tal colectivo porque podrían llorar porque son unos débiles de mente no, me refiero a que yo que sé tienes frío pues tienes una estufa, una calefacción un abrigo, una manta en la prehistoria pues tendrías que joderte y como mucho cazar un león y ponerte las pieles del león el ser humano creo que trabaja en cierto modo bajo presión o al menos yo después de las épocas de estar en la mierda ha sido cuando mejor he estado porque te das cuenta de que necesitas tomar acción no vas a conseguir nada siendo un flojo y es que somos muy flojos y yo creo que otro factor influyente en esto es la educación tan pésima que le dan algunos padres a sus hijos a día de hoy es como mi hijo es el mejor así que voy a mimarle y voy a malcriarle y a mí me dan ganas personalmente de partirles la cara de un puñetazo porque es que es en serio es como oh, a los 10 años te regalo el iPhone X ¿por qué? porque sí, vamos a ver es que hay que regalarte algo porque eres mi hijo joder, eres el puto amo y te estoy convirtiendo en un subnormal pero no pasa nada es que luego normal que haya gente que sea tan creída y que se crean semidioses por encima del resto con un ego del porte del Empire State y esto es consecuencia directa de que tus padres te hayan tratado siempre como que eres especial por el simple hecho de ser tú y que no te diesen una buena hostia a tiempo que mucha gente está en contra de esto pero seamos sinceros yo creo que funciona por muy poco políticamente correcto que sea ya sabéis que soy de todo menos políticamente correcto así que me vale verga es que en serio hay mucho malcriado por ahí y no me refiero solo a niños precisamente hay gente de 40 años que me cago con 10 no han madurado todavía y aún así no me malinterpretéis sé que es muchísimo más fácil andar por la vida como que eres el elegido para salvar a nadie porque no vas a hacer nada porque no vas a mover ese culo porque sí es mucho más fácil quejarse es mucho más fácil no hacer nada es mucho más fácil ser una persona del montón y no esforzarte por alcanzar tus objetivos que ni siquiera repito esforzarte garantiza que vayas a obtener nada pero que es mejor tener probabilidades o no tenerlas es que está ahí la cosa la gente quiere ser popular quiere ser famosa quiere ser millonaria pero no van a trabajar para ello como mucho van a comprar el rasca con eso no vas a conseguir nada tío lo más probable es que simplemente pierdas 50 euros a lo largo de un año que te has gastado en lotería o a saber cuánto te gastas porque madre mía es que eso es otro tema yo creo para otro vídeo porque lo de la lotería es horrible total que madre mía si quieres algo es mucho más fácil criticar a los que lo han conseguido porque se han esforzado y de ahí nace toda la envidia y de ahí nace lo tóxico que es esta sociedad pero luego eso sí si cualquier gilipollas se hace famoso por un golpe de suerte como el caso del chaval que os decía que es famoso por gordo y por hacer chistes sobre gordo pues no a esos como son especialitos por no llamarlo de otra forma pues hay que aplaudirles joder si has llegado a la fama de un método muy turbio pues mejor porque así también podré imitarte yo y sin esfuerzo conseguir lo que has conseguido tú no no pero si has llegado a la fama o por esfuerzo no a ti no te quiero tú me das asco porque eres la versión que nunca seré yo es decir una persona currante es que madre mía y bueno creo que voy a dejar ya por aquí el vídeo creo que se me ha ido un poco más la pinza que en el anterior y que estoy un poco más lleno de odio pero es que en serio la gente es muy vaga y muy floja y eso me toca las narices más que nada porque yo he sido el primero en ser vago y flojo en mi momento y sé perfectamente lo que se siente entonces coño esfuérzate cada día por ser mejor persona y no solo para ti sino para el resto quiero decir porque si puedes ser un borde que yo soy muy borde la verdad porque si puedes ser borde intenta ser más agradable ¿sabes? y repito de esto peco yo mucho pero al menos me doy cuenta e intento cambiarlo otra cosa es que lo consiga pero yo lo intento y algún día lo conseguiré seguro y dejaré de ser tan borde pero en fin es que es eso por favor esfuércense por ser la mejor versión y por irse a la cama pudiendo decir hoy ha sido un día productivo he aprendido cosas he hecho cosas he movido el culo no me arrepiento el tiempo no es infinito chavales no es infinito algún día nos vamos a morir todos ese día será en menos de 100 años probablemente así que ya sabéis tenéis un margen que sí que puede que os parezca muy exagerado el margen de momento pero si lo vais malgastando poco a poco va a llegar un momento en el que decís tengo 90 años y no he hecho nada con mi vida y ya no me queda tiempo para cambiar así que ese es mi consejo personal madre mía que apocalíptico puede llegar a sonar en algunas partes pero ahora totalmente en serio intentad ser mejores cada día no procrastinéis sé que es jodido lo sé perfectamente porque me sigue pasando a día de hoy el simple hecho de subir vídeos a youtube era algo que me costaba horrores porque me daba pereza pero siempre quería hacer algo y nunca lo hacía y digo jo yo quiero tener seguidores pero si no subo vídeos no voy a tenerlos nunca intentadlo en serio intentadlo no no no